El IEPC no depositó la prerrogativa correspondiente a diciembre, lo que representa una violación a la Ley de Egresos del Estado, en la que desde que se autoriza va etiquetado el recurso, por lo que se está pidiendo al INE que tome cartas en el asunto. Esto lo declaró Luis Enrique Benítez Ojeda. Bueno, la realidad es que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no depositó la prerrogativa correspondiente al mes de diciembre de 2019. Es la realidad, la verdad. Y nosotros hemos estado con la complicación de poder pagar las prestaciones de fin de año y los salarios del mes de diciembre a los trabajadores. Afortunadamente, por gestiones personales que hice ya pudimos atender y resolver esta semana el pago sobre todo a los trabajadores más necesitados que viven de eso, como todos los que cuidan nuestras instalaciones, nuestros vigilantes, las secretarias, las personas que hacen el aseo. Pero ya se resolvió, pero al margen de la prerrogativa, tuvimos que hacer otro tipo de gestiones.